¡Gracias! Se había dado con la ayuda del gobierno federal, sin embargo, las aclaraciones vinieron de las propias nadadoras, de las propias deportistas, que lo que dicen es que no es que quieran decir que nunca se ha recibido apoyo del gobierno, sin embargo, para este viaje, para lograr el oro, medallas, para lograr victorias para México, pues sí en algunos momentos se estuvo buscando a la CONADE, sin embargo, ellas tuvieron que recurrir incluso a la venta de trajes de baño, incluso a otro tipo de situaciones para poder tener recursos para las primeras competencias que les dieran el pase y también para este viaje en sí, que salieron a aclarar que fue por parte de la Fundación Telmex, solamente por el asunto de lo que se había mencionado aquí, de que no se tuvo un apoyo directo para esta competencia. También eso, bueno, pues preguntar, aprovechando que está el general, sí, en efecto ellas dicen que tienen un salario como integrantes de esta institución, sin embargo, propiamente para este tipo de viajes no han tenido el apoyo necesario y por lo tanto tienen que recurrir a otro tipo de hechos. Esto, presidente, también en medio de declaraciones que da la propia titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, en torno a decir que estas competidoras son mentirosas, que además pueden irse a vender trajes de baño, tupperware, pero que no estarán como tal estas becas. Preguntarle si es correcto que la titular de la CONADE se refiera de esta manera a estas medallistas que han traído victorias justo al país y también sobre la aclaración que han hecho ellas sólo por los señalamientos que se hicieron aquí desde el lunes, lo cual ellas mismas demostraron en sus redes sociales desde hace ya varios meses. En primera instancia. Pues eso es a lo que hice referencia, es que los medios que manipulan como proceso, la revista que tú representas, cualquier cosa la hacen grande, la magnifican. Nos dio mucho gusto, mucho gusto que triunfaran las nadadoras artísticas, pero de inmediato, apenas estaban recibiendo los premios y ya estaba en los medios de que se habían costeado ellas su viaje y campaña en contra del gobierno. Y yo no me estoy chupando el dedo, ya llevo mucho tiempo en esto. Entonces, si ponemos todo lo relacionado con este tema, van a ver que está Proceso, que está Carmen Aristegui, que está López Dóriga, que está Ciro, que están todos los que tienen diferencias con nosotros. Además, ellos y sus jefes, apágalo. Entonces, es así, es nado sincronizado, hablando de natación. Y no dudo que hasta el que las ayudó, que por cierto no tiene buena relación con nosotros, el yerno de Elías Ayun, haya fomentado eso. Desde luego no hay que caer en ninguna provocación, aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría, porque lo que quieren nuestros adversarios y su prensa corrupta, sus periodistas vendidos o alquilados, es que nosotros contestemos mal, que es el caso de la directora del deporte, Anaíta Guevara. Ahora, ¿qué les hace el caldo gordo? Ir, a ver si no pones todo lo que… Es la nota principal, debe ser la nota principal. Entonces, bueno, si no se les dio el apoyo, estuvo mal, si nos hubiesen planteado a nosotros que necesitaban ese apoyo, nosotros cómo no, lo vamos a hacer. Si, como dije, ya lo hemos hecho en otras ocasiones y lo vamos a seguir haciendo, es nuestra responsabilidad, pero eso es una cosa. Y lo otro es el sopiloteo, o sea, el utilizar todo para golpearnos. Entonces, las que participaron sí se les ayuda, no a todas, parece que a seis, que forman parte de la Secretaría de la Defensa. La Secretaría de la Defensa Nacional desde hace muchos años se ha enfocado a apoyar a los jóvenes deportistas que son sobresalientes y hemos encontrado caminos para apoyarlos. El camino más certero que les damos es que causen alta en la Secretaría de la Defensa, como parte del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea, para que puedan tener un sueldo, un sueldo que les permita solventar diversas situaciones dentro de lo que tienen que hacer en su deporte. Tenemos en lo que es la rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea un área dedicada al deporte y en esa área está una persona que se dedica exclusivamente a atender a los deportistas de alto rendimiento. Y tenemos dos tipos de deportistas de esta naturaleza. Los que son militares, militares que hacen sus funciones normales de soldados y que también practican algún deporte y que se van desarrollando a través del tiempo, pasan a formar parte de esa área de deportistas de alto rendimiento y los deportistas, los muchachos que identificamos y que queremos apoyar. Con esto también le damos la oportunidad, no solamente del sueldo a los muchachos, sino también la garantía de la seguridad social, que es muy importante, porque tienen ellos, pues al ser militares, tienen la posibilidad de tener este beneficio en el ámbito de la salud para ellos y para sus familias, sus derechohabientes. Entonces, es una manera de apoyar el deporte. También cuando hay oportunidad, en eso estamos algo limitados, proporcionales recursos para viajes largos o estancias grandes, no tenemos tanta posibilidad, pero sí en ocasiones lo que son viáticos, lo que es alojamiento, si son competencias nacionales, les ofrecemos instalaciones militares o tratamos de cubrir lo más que se pueda. No tenemos tanta capacidad, pero sí buscamos apoyar a los deportistas mexicanos que tienen esta condición de ir sobresaliendo y lo hemos hecho durante muchos años. En este caso son seis muchachas que son parte integrante del Ejército mexicano y que de esa manera se les ha apoyado hasta donde está nuestra posibilidad, pero es diversa también las diferentes acciones de apoyo que hacemos. De acuerdo a lo que nos piden los deportistas, de acuerdo a las facilidades, inclusive hasta hemos sido el canal para que a través de algunas organizaciones o gente altruista que los apoya en algo que requiera, equipo o alguna situación. Pero es la manera en que la Secretaría lo hace y aproximadamente tenemos unos 90 deportistas en esta condición que han sobresalido a nivel centroamericano, panamericano, a nivel olímpico. Desde las últimas olimpiadas fueron cuatro muchachos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional que sacaron medalla en las olimpiadas y estamos volcados a ayudar a estos muchachos que representan muy bien a México y a la institución. Secretario, entonces, en este viaje ¿cuánto fue lo que aportó la secretaría? No tengo el dato, no tengo el dato si hubo… cuál fue la cantidad de apoyo. Bien, presidente, precisamente justo sobre este tema… Vamos a ver cómo lo manejaron, para que vean lo que es el sensacionalismo, el amarillismo. A ver si no tienes ahí todos los periódicos. No, pero miren la de ocho, de lo que estábamos hablando. Amaga, ya saben quién, ¿verdad?, con consulta para golpear a la Corte. Fíjense la manipulación. Este es el periodismo de los señores Junco, de tiempo atrás. Estos son los representantes de la derecha más rancia, del conservadurismo más retrógrada. Y ahí está Carmen Aristegui y otros, todo es el periódico, está lleno. No, pero déjame el… regresa, regresame el Reforma. Miren, allá arriba. Si se dan cuenta, las tres notas en contra de nosotros. Pero esto no necesitamos planearlo aquí para tratar el tema en la mañanera. Esto es obvio, por eso ya lo damos por descartado. Quizás me preocuparía cuando las ocho columnas del Reforma fuesen el peso, está más fuerte que nunca. Entonces, yo diría, ay, nanita, ¿qué querrán estos? Pero este es su periódico, las tres, admite AMLO y seguridad y no aparece inmigrante. Mienten, por mí que vendan abono. Sí, lo dijo, pero están ahí a la casa del gazapo, o sea, buscando a las podridas. Por eso lo de tiempos de canallas y temporadas de zopilotes aplica, con todo respeto. A ver, vamos adelante con Universal. Igual, ¿esto qué es? Zona arqueológica. Pero no es en contra de nosotros, no, porque es cultura. Pero miren lo otro. No, no, deja ahí, deja, qué belleza. Bájale. ¿Dónde lo vas a agarrar, primo hermano? Bueno, ¿y luego? Politiquería. Síguele. Aquí. Síguele, síguele, porque puede ser que tengamos otro más. Aquí, ¿no? Hacen examen de confianza, sólo 25 por ciento de agentes. Está muy mal la Guardia Nacional. Pero debe haber más. Aquí también estamos. Se echan culpas, se secuestran. Sí. Síguele. A ver el… ¿A dónde está? Lo de las nadadoras. Ah, sí. Súbele, nada más para ver otras. Ya tenía tiempo que no las veía yo así. Pues este no tiene mucho. Ah, mire, qué buena. Síguele. Vamos, ¿cuál sigue? Ah, mire, está muy buena. Es el único periódico que se atreve a ponerlo. Dos demás no hablan de esto. Milenio. Milenio. Miren, la primera. No está lo de las… Ah, pues. Aquí no hubo nada sincronizado. Adelante. Bueno, esa es otra cosa. No hay nada ahí. Ahí están. ¿También? No. Sí. La razón. ¿Esta de quién es? Esto sí, esto sí estoy seguro que tienen. Síguele. Ahí está bien. Ah, sí. Bueno, está bien eso, que están podridos. Ya. Presidente… Es el periodismo, no todo, desde luego, de aquí mismo se ve, pero sí están muy tendenciosos. Uno de los antecedentes de este tema, bueno, porque se ha documentado desde hace muchísimo tiempo la situación que se está viviendo con los deportistas, obviamente no en todos los casos, pero los casos que han salido ellos a dar su testimonio, se ha abordado este tema. No es de apenas en torno a esta competencia, que el proceso lo ha abordado y lo ha documentado. De hecho, un antecedente que ha manejado el semanario tiene que ver con lo que hay detrás de la negativa de dar estas becas y que los deportistas son los que han dado testimonio, que de hecho hay audios de reuniones en donde Ana Gabriela Guevara ha condicionado la entrega de estos apoyos a estos competidores, sobre todo que tiene que ver con un asunto de investigación judicial que se está llevando a quien fuera el presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kirill Todorov. Él está vinculado a proceso por peculado. Algunas de las situaciones que han mencionado los deportistas y que les genera preocupación e incluso estrés en torno al entrenamiento y cómo conseguir los recursos, es que a partir de esta acusación y este proceso que se inició y por lo cual fue destituido de su cargo por la Federación Internacional de Natación, esta persona Todorov, es que se ha condicionado la entrega de becas porque de acuerdo a lo que ellos mencionan es que Ana Gabriela Guevara está emprendiendo una defensa a este personaje extranjero y que además, bueno, pues decía que si no se apoyaba a que se le siguiera reconociendo como presidente de esta federación y también si no se apoyaba la desaparición de un comité de estabilización, entonces las becas no se repondrían. Ese es el antecedente que se tiene y entonces a raíz de todo esto que ha surgido y los testimonios que dan y las peticiones que hacen, que se les regresen las becas, usted estaría de acuerdo en que se regrese este apoyo, que como mencionas y se lo piden directamente, bueno, ya lo han hecho público, que se les regresen las becas y que se desvincule este procedimiento judicial que se está llevando del rendimiento que están dando estos deportistas y de que puedan tener acceso a instalaciones incluso también de la CONADE. Sí, yo ofrezco que vamos a revisar los casos. Me llama mucho la atención también esto para que se sepa, porque eso no lo dicen ustedes, que de las aportaciones del gobierno de Estados Unidos a las organizaciones que están en contra de nosotros, hay aportaciones para asociaciones que han promovido una campaña de desprestigio en contra de Ana Guevara. Entonces, ya cuando surgen todas estas cosas pues hay que tener cuidado, pero así que cuando menos preguntarnos de parte de quién o qué intereses hay, apoyar al deporte, sin duda, pero la politiquería, los negocios que se hacen a la sombra del deporte y de otras actividades, ¿la corrupción? No. Entonces, déjanos ver cómo está la situación y vamos a dar una respuesta con justicia. Sí, también se han dado otros casos, ya que hablamos del deporte, que se han documentado que ha habido algunos conflictos judiciales, por ejemplo, en el caso entre CONADE y el caso, por ejemplo, de Paola Pliego, a quien excluyeron de los Juegos Olímpicos de Río 2016 por un falso doping. No, hay muchísimos casos. Sí, también hay casos también de denuncia, de abuso y acoso sexual dentro de las propias instituciones. Y precisamente es un rosario de denuncias y procesos encargados de puntualizarlas, pero hay que ver qué intereses están en juego hablando del deporte. Quienes se han acercado a dar los testimonios son los propios deportistas, que en muchos casos pues son jóvenes que no saben de repente a dónde acudir. Claro, y nosotros padecemos todos los días de calumnias y son a partir de opiniones de especialistas y de expertos. ¿Y de los deportistas que han hecho este tipo de denuncias? También, también, pero eso no significa que tengan razón, o sea, hay que ver bien las cosas y no querer con periodicazos dominar, imponerse. Ya no son esos tiempos, sólo la verdad nos hace libres. Sí, justo, que se investigue los casos de entrenadores que han incurrido en casos de abuso en la selección femenil sub-20. Acuérdense de que la vez pasada al que mandaron a Michoacán, me refiero al gobierno anterior, señor, esto ayuda para que la gente se entere, porque ustedes sobre esto no informan, el que estaba Castillo fue el que creó los grupos paramilitares, autodefensas, era el gobernador de Michoacán, y luego lo nombran el director del deporte. Pero eso no se sabe, ni se decía nada. Algunos lo cuestionaban, pero los medios actuaban como alcahuetes. Imagínense, del señor Castillo, que lo mandan a Michoacán a formar los grupos paramilitares, las autodefensas, pasa por otros capítulos, por otros asuntos y luego al deporte, o no sé si primero al deporte y luego al… no, fue al revés. Entonces, Michoacán y luego al deporte. Sí. Entonces, Ana Guevara. Bueno, porque es la actual directora. Digo, también para que se informe, Ana Guevara, mujer, medallista olímpica, de Nogales, Sonora, que también con mucho esfuerzo, sin apoyo, salió adelante. Ella es la del deporte. Entonces, hay que equilibrar. Sí, de hecho, algunos son casos que sucedieron antes de esta administración, pero que se presume algunos entrenadores todavía continúan solamente por eso la revisión de esos elementos. No, 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 si todavía estamos limpiando. No, 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 si es que nos dejaron un cochinero y lleva tiempo. Es como buscar desviar un río para que se lleve, que con el agua limpiemos todo, el cochinero, toda la suciedad, todo lo sucio, pero son procesos, lleva tiempo, pero ahí vamos. Sí, presidente. Otro caso también que quería abordar es el caso de Roxana Ruiz, quien ella venía de una comunidad de Oaxaca. Ella fue apenas acusada de uso excesivo, de legítima defensa, porque al ser violada ella trató de defenderse y la están ahora condenando a seis años y algunos meses de prisión. Preguntar si va a haber revisión de este caso, porque por supuesto ha habido manifestaciones en contra de este tipo de resolución. Sí, sí, sí. Y eso tiene que ver con la fiscalía y tiene que ver con el Poder Judicial, que por cierto proceso no ha dicho nada del Poder Judicial, nada. Se han dedicado a quemarle incienso a los magistrados del Poder Judicial, nada han dicho. ¿Se han documentado las cosas tal cual se han dado últimamente? No, pero sobre actos de corrupción, lo que diga mi dedito. Bueno, hay que irnos a desayunar. Presidente, nada más sobre el último tema, lo que tiene que ver con el general, a ver si aprovechando que está aquí, habló del departamento, pero no de los viajes. Nada más preguntarle, general, si tuvo relación estos viajes que costaron millones en Europa y en algunos otros lugares del mundo, esta asociación que se hizo, la utilización incluso de logística dentro de la propia Sedena para poder organizar este tipo de viajes, si nos pudiera comentar, por favor, algo al respecto. ¿Quién? Bueno, nunca he ido a Europa. Como secretario de la Defensa nunca he volado hacia Europa. He ido, solamente conozco París. En la administración anterior me tocó ir por cuestiones de trabajo en dos ocasiones para iniciar las pláticas o las juntas de Estados Mayores, México, Francia. Es el único país, es la única ciudad de Europa que conozco. En los viajes, los viajes que he realizado son viajes que se han efectuado aquí en el continente. He ido a Estados Unidos dos veces, he ido a Brasil, a la Conferencia de Ejércitos Americanos, he ido a… ¿qué otro país? Bueno, acompañando al señor presidente en la gira a Centroamérica, donde tuve la oportunidad por primera vez de visitar algunos países centroamericanos, incluyendo Cuba. Y en algunos de los países me han acompañado mi familia, porque dentro de las actividades que hacemos, la Conferencia de Ejércitos Americanos, las reuniones de ejércitos y dentro de los protocolos está que lleve uno a las familias. Así es una forma que se ha destilado desde hace mucho tiempo y se planean actividades oficiales para los funcionarios que van, secretarios o ministros de defensa, y para las señoras por separado o también de manera conjunta, unidos. Por eso me acompaña mi familia. Y yo tengo un grupo de ayudantes, ayudantes que me auxilian en todo lo que tengo que desarrollar y que en estos viajes también auxilian a mi familia para poder cumplir con los compromisos que se hacen dentro de lo que se programa. Son viajes que tienen una situación oficial y no viajes de vacaciones, no he salido de vacaciones y desafortunadamente no he salido de vacaciones desde que soy general Triga 10, desde hace aproximadamente 20 años, no he podido salir de vacaciones, siempre he tenido cargos que absorben el tiempo y no permite disfrutar de esto. También mencionarles que si bien he realizado estos viajes, algunos de ellos era precisamente porque tenía el secretario de la defensa también la responsabilidad de ser comandante del ejército y asistía a uno representando al ejército mexicano. Hoy en día con la reorganización que hicimos de la Secretaría de la Defensa Nacional tenemos ya un comandante de ejército y un comandante de la Fuerza Aérea que son los que representan a ambas instituciones en el extranjero. Es decir, yo ya no tengo que salir a representar al ejército mexicano a manera internacional si no hay a otra persona que lo hace. Yo representaré a la institución como secretario de Defensa en los mecanismos internacionales que existen en el mundo. Participamos la Secretaría de la Defensa Nacional aproximadamente en unos 80 mecanismos internacionales donde se tiene presencia desde el nivel de secretario, comandantes, a nivel de estados mayores, a nivel de equipos de trabajo, donde personal de diferentes grados y de diferentes funciones atienden estas invitaciones y desarrollan estos mecanismos de cooperación que muchas veces son multilaterales y en otras bilaterales. ¿Algún viaje, secretario, que se haya cancelado la participación de usted y que de todas maneras haya viajado su familia? Y si es tradicional también que vayan muchos acompañantes. No, no, ningún viaje. El que mencionaron de Rusia sí fue efectivos de personal militar. Participamos antes de la guerra con nuestras bandas de música porque hay un mecanismo dentro de esto que les menciono en donde hay eventos musicales, eventos de bandas de música. Fue en Rusia, Torres Pascayas es el nombre de este mecanismo y bueno, ahí participaron de este personal militar. Pero repito, nunca he ido a Europa de vacaciones y tengo más de 20 años que no salgo de vacaciones. Muchas gracias. Gracias. Viaja por todo el mundo y puede decir es que es empresario, sí, pero tenía vínculos con el gobierno y no sólo eso, créditos de la Banca de Desarrollo, 100 millones de dólares. Y contratos con el gobierno para un reclusorio, porque esto parece el mundo al revés, los corruptos y todos cuestionando a la gente honesta ya basta de cinismo y ustedes no se presten, porque ustedes son trabajadores de los medios, busquen actuar con apego, ceñidos a la verdad y vendan su trabajo, no su conciencia, porque es realmente degradante lo que está sucediendo en el manejo de los medios. Y les usan a ustedes porque los de mero arriba, esos no pierden su compostura. Además, los más aguerridos son sus voceros, no quiero decir achichincles, son los que se enojan más y luego son hasta ingratos, con ustedes, entonces no se apasionen, serenidad y paciencia, mucha paciencia. Bueno, vámonos a desayunar, no hay que apasionarse.